Hola, bienvenidos al Café Picante número 296. Entre más avanza el gobierno de Petro, pues más propuestas y más resultados empiezan a verse. Pero al mismo tiempo más se conocen las cosas complicadas de corrupción y del espíritu mafioso del gobierno anterior. Por ejemplo, los problemas con la isla de Providencia. Por eso les tiramos los piratas del Caribe y el editorial. Anita, ¿y tú qué otros temas tienes? Hola, esta semana les tenemos un comentario sobre el gabinete del presidente Petro. Los nombramientos, muchos de ellos aplaudidos, otros no tanto. Pero además, Camila Estefanía hace un análisis sobre la semana política del país, los proyectos de la NASA con Revista Semana y cómo eso afecta al presidente Petro. Pero antes, titulares. Café Picante Café Picante presenta Piratas del Caribe 4G, una historia de bucaneros mafiosos del siglo XXI que asaltan la isla de Providencia. La oposición de extrema derecha cada vez más decadente. Hasta un astrólogo chimbo se inventaron para atacar a Petro. Uribe más perturbado que nunca porque su excómplice, la cabal, lo trató de mamertico. En las alturas bolivianas, Godofredo Cínico Caspa detesta el nombre de la capital de ese país. La paz. Café Picante La banda encabezada por Iván el Terrible, el monstruo Molano y la filibustera Martuchis, hace de las suyas ante la aterrada mirada de los pobladores que no tienen cómo resistirse al saqueo y el tumbe de la patente de corso continental. Si el huracán fue una tragedia, la inmediata llegada de la flota pirata acabó de destruir la esperanza de los raizales. Piratas del Caribe 4G, un filme de acción y horror que revela las más bajas pasiones de una secta bucanera. Con la actuación estelar y protagónica de Iván Morgan y sus Bam Bam. Llegar a la presidencia para reemplazar a quien es ampliamente considerado como el peor presidente de la historia reciente, pues no es una tarea fácil. Enderezar a un país sumido en la decadencia, la ilegitimidad y la crisis social, producto de los manejos oscuros de una secta mafiosa en el poder, no es tarea simple. La herencia de Duque no solo es el desastre administrativo, sino la corrupción. A Petro le toca no solo desarrollar su programa de gobierno, sino destorcer la suma de embarradas, irregularidades y actos malsanos de su antecesor. El mejor ejemplo de esta tarea de reparación nacional es el caso de la isla de Providencia, afectada por el huracán y cuya reconstrucción fue dejada a la mano de Dios y en las manos de la corrupción por Duque. Petro ha encontrado no solo todo tipo de excesos presupuestales y pobredumbres en la construcción de casas para las víctimas, sino casos aberrantes de sobrevivientes que no han recibido ayuda alguna, casas otorgadas a gentes que no son de la isla, en un nuevo carrusel de lámpara de extrema derecha insensible a semejante tragedia humanitaria. Además, 21 meses después, el hospital para la isla nunca se hizo. ¿Cómo será de grave la cosa que hasta la acomodada Contraloría de Duque, saliente ahora, encontró la entrega irregular de más de 2 mil millones de pesos a un contratista y casas mal hechas con materiales que no eran los necesarios, carísimas y que simplemente no funcionan, no sirven? Y esperando las muchas cosas que poco a poco se van a descubrir en materia de corrupción del Ducado, se supo del último regalito. 37 escoltas personales de Duque fueron premiados y enviados en supuestas comisiones de estudio fuera del país con un gasto de 6 mil millones de pesos, a lo que se agrega un turismo policial de última hora que costó la bilcoca de 35 mil millones de pesos. Duque dejó la olla limpia. Gasto público alcanzó 405 billones con un aumento del 10%. El servicio de la deuda pública llegó al 10% desde el gasto en 2021 y va a consumir el 15% en 2022. Y ni hablar de la herencia maldita judicial con las denuncias de la Comisión de la Verdad por el entrampamiento a Jesús Santrich orquestado por la Fiscalía de nuestro Humberto Cianuro Martínez y la DEA gringa con el propósito de hacer trizas la paz, cosa que casi logran. Son apenas, por lo pronto, puntas del iceberg que revelan la magnitud de la maldad del régimen anterior. Saliendo de lo negativo, de Duque, pasemos a las decisiones positivas del nuevo gobierno. Nuevas capacidades para negociar el sometimiento de los narcos que si negocian no serán extraditados y prohibición del uso del glifosato contra los sembrados de coca. Un superavance ambiental y social. Erradicación manual y sustitución de cultivos. No habrá más bombardeos para evitar la muerte de los niños que están en la guerrilla, que son ante todo víctimas y también proteger a la población civil. Se acaba el asesinato de menores promovido por el monstruoso ministro Molano. Desde luego, pues, la extrema derecha criticó las decisiones con la nueva mentira de que se están desmantelando las fuerzas militares. Todo lo que no sea guerra y muerte, a ellos no les sirve. En La Paz se confirma una pronta apertura de los diálogos discretos esta vez con el ELN. Es interesante que el líder de los trabajadores petroleros del abuso, Edwin Palma, llegue al viceministerio de Trabajo y que esta semana se tramite el Ministerio de la Igualdad en cabeza de la vice Francia Márquez, cuyas prioridades son eliminar las brechas económicas, políticas y sociales y superar las formas de violencia contra los sectores sensibles con un nuevo sistema nacional de cuidado. Pero lo que sí no resulta aceptable para la mayoría de nosotros, los electores, es que el gobierno de Petro, como se ha especulado, nombre como director de colpensiones a Jaime Duzán, el amigo de los hermanos Moreno, cuya corrupción en Bogotá denunció el propio Petro. Cierto que en aras del cambio a veces hay que tragarse sapos, pero lo de Jaime Duzán sería como tragarse un hipopótamo. Café picante La escasas tres semanas de haberse posesionado el gobierno de Petro reactivó el proceso de paz y las conversaciones con el ELN, comenzó el proceso para normalizar las relaciones con Venezuela y para fortalecer la educación pública, presentó un proyecto de reforma tributaria concertada con los gremios y que ha venido discutiendo con distintos sectores, el presidente ha viajado por el país y conversado con autoridades locales, líderes sociales y comunidades, se reunió con los bancos, les tiró línea y salió aplaudido, nombró las nuevas cúpulas del ejército y de la policía y con ello mandó un mensaje fortísimo de equidad, el mismo que deja con el nombramiento de su gabinete. En contraria de lo que muchos temían, Petro se ha mostrado como un presidente institucionalista y ha logrado sumar distintas visiones de su proyecto, visiones ideológicas y también partidistas, y es que el cambio por el que votamos no es uno ciego, ignorante o ingenuo. El gobierno que necesita este país requiere que quienes saben de política, del funcionamiento del Estado y quienes representan distintas orillas políticas de este país se sumen. Ese es el cambio, porque históricamente el partido que llega al poder arrasa con la oposición o en el mejor de los casos la ignora durante cuatro años. A este gobierno se le puede tachar de muchas cosas, pero de sectarismo no. Ya está casi completamente conformado el gabinete y en la gran mayoría de los casos los nombramientos han sido de buen recibo. El ministro de Hacienda, de Educación, de Justicia, las ministras de Ambiente, de Agricultura, de Salud, todos de diferentes filiaciones políticas, lo que efectivamente representa un gobierno que suma fuerzas, pero además expertos en sus temas y respetados tanto en los sectores que ahora manejan como en el país político. Sin embargo, y como no se trata de convertirse en un comité de aplausos, también es necesario señalar algunas decisiones que son, por decirlo menos, cuestionables y mucho. La insistencia del gobierno en nombrar a Mary Gutiérrez en el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones conmocionó a este país y no porque ella no supiera del tema, sino porque tiene un clarísimo conflicto de intereses, informado y documentado por Daniel Coronel. En tanto, tiene demandada la institución en la que querían nombrarla como ministra, literal, habría sido demandante y demandada. Eso no tiene sentido. Como tampoco tiene sentido que el presidente insistiera durante semanas en ese nombre. Esta semana ya fue imposible seguir postergando la decisión de no contar con la señora Gutiérrez y ya se están analizando las hojas de vida otras tres que mandó el partido de la U, con quien se negoció ese ministerio y no, no está mal que se defina qué partido manejará qué cartera. Así es que logramos montar equipo de unidad. Lo que sí está mal es que se pretenda nombrar personas con impedimentos éticos en cargos estratégicos. Lo mismo pasa con el ministro Estes y ya posesionado de transporte, Guillermo Reyes. Él había sonado para el Ministerio de Justicia y medio país político puso el grito en el cielo, especialmente por las denuncias también documentadas que hizo Rodrigo Uprimi y que demuestran lo que pudo ser no uno, sino varios plagios que cometió Reyes. Y ojo, el plagio no es copiarse en una tarea, es una ruptura ética muy importante. ¿Por qué tener gente con rupturas éticas en un gobierno que lo que busca es precisamente devolverle la gobernabilidad a este país? ¿Cómo vamos a lograr que la dignidad se haga costumbre si quienes deben manejar los recursos y orientar los proyectos políticos tienen conflictos éticos? Uribe tan cascado por todos lados e incapaz de hacer una oposición beligerante convertido entre archivos derrotas y baldíos en un recuerdo más pasmado de lo que fue tratado de mamertico por su carnal cabal pues le toca a la oposición de extrema derecha reciclarse como puede en boca de sus más prestigiosos gamines insultantes. Ahora falta de ideas la cabal salió con otra babosada densa lo de decir que Petro es un borracho la joyita del fascismo criollo recurre de nuevo al más alto nivel intelectual del que es capaz la mentira la vulgaridad mezcladas con sus eslóganos baratos y su lora de castrochavismo y comunismo como nadie le copia pues le pide a Fico que le ayude pero a esa la poca materia gris pues no le da el chirrete no piensa solo transpira mala leche hasta el filósofo Macías anda preocupado y pidiéndole a Uribe y Duque que tomen las riendas de la grosería Duque mejor calladito porque él es el hombre mosca les queda eso sí el cretinismo de Polo Polo o el de Miguel Uribe que en su perversidad es capaz de decir que los diálogos de paz de Petro son lo mismo que los negocios de sometimiento de César Gaviria con Pablo Escobar una mentira grande como una catedral cosas de la secta mafiosa y la prensa de extrema derecha lo único que encuentra para atacar a Petro es dar de voz a un astrólogo chimbo que dice que Petro tiene cáncer el cáncer son ellos que por fortuna no pudieron hacer metástasis ¿Cómo es posible que me ha metrallado a la predilecta María Fernanda Cabal me trate de mamer Tom jamás me habían insultado en materia tan grave y sobre todo proviniendo de una persona a quien consagré como el arcángel exterminador en mi santoral de la guerra solo falta que se me tuerza Miguelito Turbay que ya tiene mi dedo para el 2026 y jódame pues con el baldío ese del laguito 2 que naturalmente agregué a mi güérrima majestad si a eso no le puse ni una vaca solo patos para mis nietecitos eso es una rabonada de hijitos como me pillaron ahí les devuelvo a la nación ese charco inmundo en medio de mis decenas de miles de hectáreas y al mancusa ese hombre a quien liberé la autodefensa otro amigo ingrato que ahora no solo apoya la paz de Petro sino que dice que lo que su enviada donde los gringos fue otro entrampamiento tan lento como el de Néstor Humberto Santrich en complejidad con la cura de Rux el Camilo Torres de nuestros días no pueden pagar mis traiciones con otras traiciones hombre eso no es honesto por Dios ejito y tampoco acepto que nos den recomendaciones a los que no hemos ni asesinado ni secuestrado a nadie siempre nos señalan como si fuéramos extremos no señores ya saben pues gonorreas me vine fue con toda la grilla mayor la vi quien se mala que me puso de papaya todo lo suyo para mi verbo con todas esas preguntas para regarme en verso de deposición contra la coscordia del petro porque sabes que es que yo si soy el propio para la frase la garbimba del parlache para darles espiso y seco sabes que es que estoy muy amañado con esto de darle chuzo de lengua a ese parche mamerto y como la cabal dice que esto es como suave y morrongo pues oídlo con lo que vengo con mi rollo programático me voy es en defensa del chicharrón y el salchichón y de más grasas a lo bien parces para cascar a quien a todos esos asados de izquierda y este gobierno chichepato que está en contra de las lucas me pongo es bien pello y visajoso pues para decirles que son es unas unas gurrupletas y que conmigo las vueltas es paila y reaspero lámpara lich y gozongas moleculares plato plomo mijo guerrilleros panguanas que hay la tancharra esto de maltratarlos y calumniarlos es que con mi lésico bien mandolo a tus lampabos carechismas gardopias la tienen es conmigo niño jeje café picante salí corriendo en Brasil porque en el río de janeiro me puse a insultar como debe ser a unos maricas tan vestidos de fufurufas a cantarles lo pervertidos y becaminosos que son y me amenazaron con atentar con una voz contra mis partes dobles gunas sagradas sagradas que no pongo en riesgo como a ti recogimos otro un lleno de negros cholos y pardos con tufo y después de cinco días llegamos acá a Bolivia a una ciudad tan inmunda que tiene el nombre de lo que más odio la paz haberlo sabido que esto es lo que es hubiéramos hecho un desvío por Argentina imagínense que acá no hay blancos esto es una sola minga una indiamenta azusa llena de gordos y vestidos de corodiches pivichados Colombia es un paraíso y la gente bien al lado de este país que más bien parece una peligrosa tribu precolombina no hay sitio donde no salgan a uno hortas de cobrizas amenazantes y lo peor ala esos salvajes vaganos están mandando y en el poder con un talarse que es un cómplice del indio mayor el Evo Morales terrorista la griego archivista con ínfulas todos estos aborígenes además son comunistas esta vaina es el infierno mismo ala esta gente homilia ni siquiera habla español sino una jeringonza que llaman Aymara Aymara yo no sé estoy buscando cómo salir pero parece que me toca atravesar estas sierras y el Perú a ver si cogemos un avión que nos saque de este cercado de indólatras por ahí me enteré que el Petro sacó a Colombia del grupo de países contra el aborto esperen que llegue y verán cómo les canto la tabla regreso y no vuelvo a salir de mi atalaya de la calle 22 con carcera 16 no veo la hora de tomarme un chocolate santafereño con Polo Polo y Miguel Uribe por estos lados de Sudamérica infectados de mingueros tiene aún más sentido reclamar vala señores yarta que gas café picante joder jolines yo he visto obras periodísticas de enorme factura como cuando me le puse en bandeja de plata a Carlitos Castaño o bien como cuando hace nada dije que la policía tenía que hacer un paro de varasos cruzados vamos pero debo reconocer que en esta tarea primordial ahora en la oposición por primera vez lo de la entrevista de mi Vicky acá en Semala a María Fernanda Cabal es pieza magistral jamás la historia del periodismo en Colombia había registrado tal calidad en eso de ponerle en bandeja no solo las preguntas y las respuestas sino el garrote a una entrevistada desde luego que no es solo virtud de Vicky eso de preguntarle solamente lo que la Cabal quería para soltar su andanada de dardos envenenados subjetivos y lindamente groseros sino también es que la Cabal es una talla X del verbo mirad que ni en Tropicana que son tan solo unos idiotas útiles lograron un efecto tan devastador contra los moleculares se han dado cita a dos grandes de la infamia dos portentos de la maledicencia esencias de tanto que nos convienen estos tiempos de destrucción vaya tela no hubo nada que no estuviese cuidadosamente arreglado para la puesta en escena coño un prodigio de clase de periodismo una antología de la utilización de un medio y claro que la dulce María F será como como ella lo dice la primera presidenta en Colombia fascista sin complejos jaja exterminadora y tumba del comunismo así será ave María purísima Vicky trató de repetir la dosis en entrevista a Fico Gutiérrez pero nada que hacer Fico es un chirrete tosco su maldad es un juego de críos al lado de la letalidad de nuestra cabal más que nunca a tomar por culo mamertos y cabalmente café picante pero si me escribe el senador de derecha David Luna uy que delicia a este si estaba en hora de tratarlo a ver mi chinito que se desea dice estoy feliz con la actitud de mi partido cambio radical en la oposición y votando negativamente la reforma tributaria de Petro a mi con respecto a la izquierda solo quiero destruir nada se puede aceptar que venga de los comunistas el problema es que me han dicho que esta felicidad mía puede ser el pico de una manía que puede conducir después a un estado depresivo si la vaina no nos sale pues Davidcito debes tener mucho cuidado no solo con tu comportamiento bipolar sino con tu apellido porque estás al borde de volverte lunático mi amor este estado tuyo no es una casualidad salida de la nada sino una consecuencia de otras perturbaciones profundas que tienes tú sabes bien que eres prepotente de una vanidad inconmesurable y dueña de una terquedad asnal o sea si no calmas tus manías en efecto corres el riesgo de caer en el abismo mental de verdad que si dice oh doctora ando agarrándome de las lámparas correteando en los tejados del Capitolio me la paso saltando muros no paro de hablar y actuar necesito público aplausos reconocimiento mi estado eufórico es enorme soy irresistible aunque se rían de mí mira muchacho tus síntomas no engañan estás tocado para corregir todo eso debes antes que nada remediar tu sectarismo que a veces es fanatismo cortar tus horarios y las ganas de ser presidente como todos los locos no va y sea que te caigas del papayo y te hagas daño en los pompis dice con esto de la oposición yo quiero ser más que mi papi Vargas Lleras apenas comienzo en esto de atacar a Petro y masacrar moralmente al gobierno tengo que brillar como sea que los reflectores se pongan sobre mí que me entreviste Vicky que Néstor me elogie que Uribe me bendiga mira debes aplacar tus necesidades de reconocimiento tu descomedida pedantería y esa terquedad compulsiva que te hace lo más pendejo subes como palma y bajas como un coco aunque de eso tienes poco cálmate ventarrón que la manía ofusca Davidcito eres una infinita y total que te puedo decir jartera mi amor una total jartera que picado con tal de pasar a la historia a veces toca tragarse no solo sapos sino caimanes enteros me refiero a esa vaina que contra mi voluntad y la de mis patrones Iván y Uribe me obligó Petro lo de levantarle las órdenes de captura nacionales e internacionales a los negociadores del ELN acá mismo se me ve en la cara el desagrado pero no estaba ahí en Amandael creo que sentí lo mismo que cuando a Marbel le ordenaron retractarse de lo de decirle King Kong a Francia Márquez me quedan eso sí todas las cosas internas de la fiscalía para actuar como lo del entrampamiento que hiciera Néstor Humberto contra Santrich y que los sapos de la comisión de la verdad revelaran están tratando de desgastarme pero no lo van a lograr podrán deteriorarme por los laditos pero mi frente siempre estará en alto y jubilosa para seguir las directrices de los capos de mi secta ya casi paso a la historia solo me falta un acto heroico como el del juez que le dio casa por cárcel a Uribito ¿será que me autoarchivo? ay que horror gris no mano es triste cada vez más raro pues que mi general director Henry Zanabre anda diciendo que es que hay que trabajar por los derechos humanos y la justicia y reconstruir la confianza de la institución con el pueblo pues esa vaina es comunista y la justicia somos nosotros y lo de la confianza de la gente es así está difícil con todo lo que hemos cascado y tumbado y que desaparece el ESMA si como tal y que ahora se va a llamar unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública unidad es más era más bacano sonaba como como a rafagazo nos van a poner cascos blancos peligroso hermano tiro al blanco se abre el nuevo dispositivo de protección para las huevas si las de uno rojeles no las huevas del curso de ascenso y que las tanquetas y es que toca volver las ambulancias si claro que hay que ver el lado positivo lo de las ambulancias es un negociazo hasta sirven de rapi de enfermeros policial y que no más granadazos ni ojos tuertos ni bajas ni bolillo que los gases si para salir como un pedo bueno chau rugeles patrullera castaño haga el favor y le pone una curro al CAI a ver si le competimos a la IPS vecina café picante ali people los veo mal no están entendiendo un carajo así que me tocó sacar la plastilina a ver esta semana pasaron dos cosas ok un huevo pero dos muy importantes revista esta semana contrató a un astrólogo que dijo que Petro iba a tener cáncer si la pobre Vicky está desesperada y no sabe qué hacer pero ese no es el punto luego la vicepresidenta tuvo un lapsus revelador no no es que astrólogos y astrónomos sean la misma vaina aunque la verdad trabajan con lo mismo o sea eso es algo así como decir que un curandero y un médico no son lo mismo pero sí o sea en algún nivel ¿me explico? anyway el tema es que la vice sin querer queriendo lo que nos dijo es que la NASA con ayuda de semana están trabajando en la cura contra el cáncer y que será como un maná caído del cielo y ustedes se quejan honestly o sea este gobierno es el más top de los tops pero Vicky no está preparada para entenderlo así que nosotros que si entendemos brindemos cheers café picante bueno hasta acá el café picante 296 les pedimos su colaboración financiera para ayudarnos a completar los gastos que no son pocos para hacer este café de media hora cada semana nuestras ofertas para quienes nos apoyan de Oscar Collazos las 69 posiciones de Álvaro Uribe vale 70 mil pesos Álvaro Cepeda Zamudio en el margen de la ruta las crónicas del gran escritor barranquillero este es un libro ilustrado vale 100 mil pesos Olga Behar el más pedido lo que la guerra se llevó infaltable ahora tenemos un nuevo libro de nuestro amigo Manuel Guillermo Rodríguez de sus cuatro tomos por 100 mil pesos Ferrer y Guardia hacia una pedagogía revolucionaria la enseñanza puede ser libertaria Quintin Lame la ira de Aviayala Vargas Vila el intempestivo y Buenaventura Durruti una revolución española no se repite ahora esto adquiere un valor impresionante por 70 mil pesos historia de un fracaso los diálogos con el ELN que se están reiniciando en este momento de nuestro amigo Víctor de Correa Lugo Alfredo Molano otros rumbos uno de los libros más chéveres de nuestros amigos de editorial Icono de Gustavo Mauricio García 70 mil pesos las crónicas de viaje de Molano John Lennon del mundo según el Beatle el mundo según Simón Bolívar y en este momento no lo tengo acá Crypto Punks de Julian Assange pero también está a la venta muchísimas gracias por su apoyo que es profundamente necesario un gran abrazo y hasta la próxima semana café picante 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 café picante